Acá estamos haciendo un video, no se ve bien porque, bueno, no tenemos cámara. Vamos a hablar un poco sobre la higiene, la higiene adecuada. Bueno, acá estamos viviendo una situación muy crítica. Se conoció dos casos y no hay enfermero, no hay médico, no hay personal, no hay dos celadores, el director. Y los cocineros son dos internos más que la verdad no sabemos si están infectados. No hay elemento de higiene, la verdad no tienen a la deriva. Y ya no sabemos a qué recurrir, nos tienen súper abandonados, ya no sabemos a qué recurrir. Bueno, espero que tengan un poco de consideración de lo que está diciendo acá el otro interno también. De que por favor no den las medidas, precauciones de higiene y de que puedan, aunque sea lo de la cocina, cuando no estén haciendo la comida y esas cosas, que se pongan guantes, que se higienen también porque presenta el virus. Esperemos tener una buena respuesta a lo que estamos pidiendo. Bueno, a lo que se refieren los muchachos es que no tenemos cosas de higiene, no tenemos cosas de higiene. Hoy lo entregaron un papel higiénico, un jabón a cada uno. Bueno, necesitamos lavandina, cosas para desinfectar, lo cual la lavandina viene rebajada con mucha agua, así que no sirve como para desinfectar. Solamente vale que alcanza para los baños. Somos ocho internos viviendo en una celda, en lo cual no estábamos aislados porque supuestamente lo habían aislado, lo habían dejado a todos aparte. En lo cual solo se aisló el personal del servicio penitenciario, digamos en este caso los celadores. Ellos solamente fueron aislados, nosotros en ningún momento fomos aislados, seguimos conviviendo todos en la misma celda, donde también hay mucha infección. De por sí ya hay infección y más con todo lo que estamos viviendo, creo que corremos más riesgo de nuestras vidas, corremos más riesgo de todo. Por eso planteamos solamente esto, somos otro de los motivos, que somos internos, que somos de lejos, de la ciudad de Neuquén, la ciudad de Cipolletti. Somos dos internos de la ciudad de Cipolletti, uno de Cipolletti, otro interno de Roca, y bueno, los demás internos son de acá de la ciudad donde estamos. Donde nos encontramos alojados en este momento. Bueno, pedimos solamente a las autoridades, y tampoco se tomaron las medidas de seguridad ni el protocolo que tendrán que haber seguido, ¿no? Que hasta el momento no ha tomado ninguna medida, y estamos a la deriva acá solamente esperando a ver qué pueda llegar a pasar con nosotros. Lo único que pedimos es alguna respuesta, que puedan darnos una ayuda, y saber un poco en las condiciones que nos encontramos alojados acá en este establecimiento. Así bueno, de parte de nosotros les agradecemos mucho la ayuda que nos llegan a dar, o puedan llegar a dar. Y bueno, solamente comentarles un poco para que se informen, porque los medios informáticos tampoco no pasan nada, en los diarios solamente se informan de lo que les dicen, así que nosotros no tenemos como para llegar a los diarios tampoco, como para hablarle a alguno de los periodistas, para que ellos sepan, solamente pasen en las noticias la parte que les cuentan a ellos, o que les informan a ellos. Así bueno, solamente esto, y le agradecemos mucho su atención, y eso ayuda. ¡Gracias! ¡Gracias!